en este vídeo veremos qué es el batón girado en este vídeo veremos qué es el batón girando o el bastón giratorio batón twirling o bastón giratorio es un arte que implica la manipulación de una barra de metal y el cuerpo del artista en una rutina coordinada es en parte similar a la gimnasia rítmica twirling combina danza agilidad coordinación flexibilidad y a menudo gimnasia mientras manipulan un solo bastón o varios bastones este es un deporte que se practica en todo el mundo una actuación suele ir acompañada de música cuando se juzga las características fundamentales incluyen el manejo del bastón para crear imágenes visuales imágenes y patrones ejecutados con destreza tanto dentro como alrededor del cuerpo y la liberación adecuada del bastón hacia el aire o lanzamiento de éste la disciplina requiere una combinación simultánea de estas características fundamentales utilizando el tiempo y el espacio para mostrar tanto el mérito técnico como la expresión artística hay múltiples tipos de batidores de bastón o movidores de bastón las mayorets giran bastones en grupo para una escuela secundaria universidad con una banda de música los twirlers o bastoneros pueden actuar como parte de un grupo que marcha en un desfile o frente a una audiencia y está bien chido los twirlers competitivos pueden competir solos o como parte de un grupo los twirlers o bastoneros comienzan a aprender las habilidades a partir de los dos años pero generalmente en la edad de la escuela primaria aunque algunos comienzan tan tarde como a la edad de la escuela secundaria por cierto suscríbete y activa la campana de notificaciones el giro del bastón requiere de un conocimiento específico de cómo manipular el bastón y dónde sostenerlo el bastón se puede describir como una varilla generalmente un metal liviano como el aluminio con extremos resistentes y pesados generalmente de goma los extremos de goma del bastón se adhieren a la barra y se pueden reemplazar en un extremo hay una punta grande que se llama bola en el otro extremo hay una pequeña punta simplemente llamada junta el bastón debe estar equilibrado en el centro de acuerdo con fred miller in the complete book of button twirling del año 1978 la barra puede ser de varios grosores se dice que las barras más gruesas y pesadas son mejores para rodar en el cuerpo mientras que las más delgadas son mejores para girarlas en los dedos los extremos de goma pueden tener diferentes diseños o pesos dependiendo del fabricante star line es el fabricante más común de estos bastones los tipos comunes son la estrella el tulipán y las puntas redondas simples la longitud del bastón de punta a punta debe ser una pulgada más larga que la distancia desde la axila del usuario hasta la punta del dedo medio del usuario el bastón se manipula desde tres posiciones según el truco desde la bola una mano desde la punta y principalmente desde el centro del bastón la varilla del bastón envuelta con cinta ya sea para decoración o para mayor agarre usando cinta especialmente empleada para este fin la cinta puede ser cualquier cosa desde cinta de aislar hasta cinta para tenis o sea la que se usa para las raquetas de tenis además de los bastones giratorios los twirlers son conocidos por manipular múltiples piezas de equipo incluidos bastones de fuego machetes machetes de fuego bastón de aro serpentina bastón de bandera bastón giratorio rifles bastones encendidos bastones de doble bandera y sables todos los equipos que utilizan los twirlers de la n-b-t-a-u-s-t-a-i-w-b-t-f son equipos de calidad para mostrar que están diseñados para ser fácilmente manipulados en una rutina de twirling por lo tanto el rifle el sable y los machetes no son armas reales ya que son accesorios creados específicamente para girarlos sin embargo los bastones de fuego son de hecho bastones de fuego real el twirler o bastonero de fuego remojará los extremos de los bastones de fuego durante la noche en una sustancia inflamable comúnmente queroseno aceite de tiki o gasolina después de que los extremos hayan terminado de remojarse sin perta es importante que se sacuda cualquier exceso de líquido finalmente los extremos del bastón se pueden prender usando un encendedor o un cerillo importante después de que el twirler haya terminado de actuar las llamas se pueden apagar lanzando el bastón muy rápido y duro o colocándolo en una manta de fuego el giro del bastón requiere una hábil coordinación y un control extraordinario del cuerpo humano además requiere una gran cantidad de flexibilidad para ejecutar correctamente los elementos de bastón los de danza y los de gimnasia la coreografía para la batuta está diseñada para promover la expresión del cuerpo a través de la danza y el movimiento para crear una demostración de fuerza flexibilidad aptitud física belleza estética y armonía en coordinación con la manipulación del bastón bien eso es todo por este vídeo si te gustó te invito a compartirlo suscribirte y darle a like